Música Llegabas a mi canto como una primavera Después de que el invierno fui durando Después de haber vivido tanto tiempo Tan solo sin amar y ser amador Música Llegabas a mi canto como una cara mi intenso Tipo cuando comé y me enamoré Y mi corazón la pierde y me está dando Y mientras todos los más le pasó Llegabas a mi canto como una primavera 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 Se ha ido aquí, sentí un nuevo testimonio, pero solo que el humo no le contó. Se ha ido aquí a mi vida, todo iluminó, y al mundo queda oscuro. Y ahora tu me apagas, y la pasión, si no me explicas, si no me pierdas del sol. Se ha ido aquí, sentí un nuevo testimonio, pero solo que el humo no le contó. Se ha ido aquí a mi vida, todo iluminó, y al mundo queda oscuro. Y ahora tu me apagas, y la pasión, si no me explicas, me pierdas de las horas del reloj.